parte del programa, me encanta. Y es poder escoger a uno de ellos por su comportamiento. El inmune de esta semana me encanta por su buena actitud, porque siempre está como para todo ahí firme. Nuestra inmune de esta semana, sí, será Maripini. Te digo por favor. Maripini, hiciste una gran presentación realmente vimos excelencia durante tus ensayos, vimos que te desarrollaste espectacular en el trapecio, nos hiciste sentir en el circo. Estábamos viendo una trapecista. Gracias, de verdad. ¿Estás contenta, Maripini? Claro que sí. Felicidades, Maripini. Gracias, Katy, Diego y Atala. Un aplauso para nuestros jueces.